...Novell Cordobés. Tercer lugar, Miguel Baena Atero. El segundo lugar de este Nobel Cordobés para Daniel Jurado Cañero. Y la primera posición para Rafael Cabello Jiménez. Bueno, pues como si fuerais tres mosqueteros, como si fuerais tres mosqueteros, pues venga, en busca. Pesorero, en busca del trofeo. José Pérez se lo entrega también al segundo clasificado. Miguel Ángel, presidente al primero, que también os va a entregar los productos de Cobas. Y nos vamos.